Pero muy breve, la tarea nuestra aquí es agradecer. Agradecer a la organización por la confianza que ha tenido en nuestro país. Agradecerle una vez más a las 34 organizaciones, instituciones y servicios públicos que desde el punto de vista chileno hicieron posible esto. Agradecerle a los pilotos chilenos que tuvieron el coraje y la audacia de incorporarse al 2009 y esperamos que se repita en el 2010. Agradecer además a la organización porque sin ánimo, el menor ánimo competitivo con mi amigo embajador argentino, lo que decíamos en aquel día de descanso en Valparaíso, ojalá que las jornadas sean igualitas. Y parece que se logró lo segundo que pedíamos, ojalá fuera un poquito más al norte y también parece que se logró. Así que solo agradecer. Del 2010, nuestro compromiso, corrígeme si me equivoco Jaime, es una inversión pública de 6 millones de dólares. ¿Entre ambos países o solo Chile? No, en el caso de Chile. Hoy, con mucho placer, quiero oficialmente anunciarles que será un verdadero honor para el Rally Dakar abrir las festividades del Bicentenario del año 2010 en Chile y en Argentina y regresar a estas tierras para vivir nuevas aventuras. Quisiera igualmente agradecerles a los señores Francisco Vidal y Jaime Pizarro por el intenso apoyo brindado a lo largo de toda la edición 2009 y por acompañarnos en la nueva que se avecina. La edición 2009 ha sido un verdadero éxito en la gran historia del Dakar. Runtos, hemos logrado escribir una nueva página. Apenas finalizada la edición 2009 y de manera unanime, todos los participantes manifestaron su gran interés y asombro por las bellezas descubiertas a lo largo de la carrera. Esta extraordinaria fiesta popular ha sido posible gracias al entusiasmo de todo el pueblo chileno quien nos ha acompañado a lo largo de todas las etapas. Imagino que es muy contento de ya trabajar desde ya para lo que será el Dakar 2010. Sí, bueno, en eso tal como ha sido señalado acá, yo creo que ver estas imágenes van entregando algunas resúmenes muy aproximados acerca de lo que ha sido este proceso. El hecho de que usted ve hoy la alta cantidad de pilotos que han venido, bueno, no hace más que testimoniar el entusiasmo, el interés, el desafío que ellos mismos provocan. De hecho, creo yo que todo el proceso acumulado en esta experiencia nos hace pensar en cómo optimizamos el próximo evento. Nos hemos encontrado con algunas noticias que ustedes han podido compartir en los últimos días, por ejemplo, respecto de que ya ha oficializado el evento, la cantidad de etapas en Chile va a aumentar. Con eso seguramente los temas del territorio que se va a abarcar también va a ser distinto. Por lo tanto, ya hemos recogido incluso de las mismas autoridades regionales muchos que han estado muy atentos a este tema y que han manifestado su disposición, su interés y su deseo de que sea incluido dentro de lo que va a ser este trazado. Eso es lo que nosotros vamos a manifestar, eso es lo que vamos a poner sobre la mesa, a tratar de optimizar todos estos procesos, a tratar de aumentar la cobertura televisiva dentro de nuestro país, a tratar de facilitar las posibilidades para los pilotos a través de las tarjetas de invitación, a través de los procesos competitivos previos que ellos puedan tener. Así que tenemos bastantes temas y estamos muy contentos y muy optimistas por lo que ha sido esta primera parte y esta decisión también de la organización.